Vamos a calcular sombras y reflexiones en una perspectiva cónica. Tenemos una perspectiva cónica frontal, habrá que sacar luego los datos. Si por ejemplo decimos que este es un espejo donde se reflejan las figuras, y tenemos que la habitación viene por ejemplo desde esta fuga, unimos, bueno, tenemos la habitación y vamos a poner aquí una figura, por ejemplo un cuadrado. Entonces hacemos una horizontal, otra horizontal y la diagonal, que corta aquí. Entonces sabemos que este es el punto principal y este es el punto de vista abatido, que queda a esta distancia y por lo tanto funciona como punto métrico. Bueno, entonces esto, esta medida la ponemos en vertical y tenemos aquí un cuadrado. No tiene por qué coincidir con esa línea. Fugamos hacia P y levantamos una vertical y colocamos aquí otro cuadrado. Aquí estarán alineados este punto con este y tenemos aquí ya el cubo. Bueno, tenemos un cubo en una habitación, nos acercamos, vamos a poner un punto de luz, por ejemplo aquí. Necesitamos saber dónde tiene su proyección en el suelo, entonces alineamos P con ese punto, corta aquí la habitación, bajamos una vertical, unimos P con este punto, y bajamos ahora una horizontal, perdón, una vertical. Entonces este punto lo alineamos siempre con los puntos del suelo de la figura. Entonces tenemos aquí la primera línea, aquí tenemos la siguiente línea y aquí tenemos la tercera línea. Bueno, resulta que la sombra de una vertical, unimos este punto con este, cae según esta dirección. La sombra de una vertical sobre un plano vertical es una vertical. Y la sombra de una línea paralela a este plano vertical, pues será aquí otra paralela, por lo tanto va a esa misma fuga. La sombra de este punto, alineando con el punto de luz, será este punto. La sombra de una horizontal sobre un plano horizontal es una horizontal. Corta a la base del tabique aquí, y ahora la sombra de este punto sabemos que queda sobre esta línea. Entonces podemos saber el final, si coincide con esta línea, aquí no lo podríamos saber, pero levantamos una vertical y el final, o sea, la sombra de este punto sería esta. Y como teníamos que la sombra de esta línea era esta, pues basta con unir este punto con este. Con lo cual ya tendremos la sombra de todo el objeto. Entonces podemos darle ya sombra. Esa es la sombra que arroja sobre el suelo el cubo, y la sombra propia de la figura. Si decimos que se suele dar más sombra al objeto mismo, que es la que proyecta, y si el suelo es reflectante, tendrá algo de más oscuridad por aquí, que en realidad no es oscuridad, sino que es el reflejo del oscuro del cubo hacia abajo. Bueno, tenemos el cubo apoyado en el suelo, que proyecta esa sombra por aquí, y esta sombra sobre el suelo. La sombra, lógicamente, si el suelo es reflectante, también se reflejará con una medida igual, y hacia la fuga, y aquí la simétrica. Bueno, eso quiere decir que este oscuro se tendrá que reflejar también aquí. Bueno, tenemos esto reflejado aquí, y tenemos esto reflejado aquí. Como esto está más ortogonal a esta cara que esta, pues esta llevará más oscuridad que esta, que es la que lleva más claridad. Bueno, sabemos la posición del punto de vista, tenemos ya el objeto en perspectiva, vamos a hacer otra figura, por ejemplo, aprovechando esta línea. Entonces hacemos, por ejemplo, un cono por aquí, dibujamos aquí otro cuadrilátero, que sea un cuadrado, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Entonces, para que sea un cuadrado, alineamos V con este punto, y corta aquí. Entonces ya sabemos que es un cuadrado. Hacemos la diagonal, unimos este punto con este, hacemos una horizontal, y unimos este con este. Entonces hay que hacer una elipse ahí, basta con coger punto medio con este, y este con este, y tenemos ahí un punto de la elipse. Lo mismo, medio con este, y esquina con esquina, otro punto de la elipse. Y aquí igual medio con este, y este con este. Tenemos otro punto de la elipse. Así podríamos hacer los cuatro. Y aquí igual medio con este. Y aquí igual medio con este, y este con la esquina, tenemos otro. Ahora podemos trazar ya con precisión. Bueno, si cogemos la altura de la figura, si mantenemos que la línea de tierra es esta, pues al prolongar la diagonal, colocamos aquí la altura real de la figura, fugamos hacia V, para que no nos quede muy lejos lo vamos a hacer más pequeño, fugamos hacia el punto de vista abatido, que pusimos aquí antes, y levantamos vertical, corta aquí, hago las tangentes a la elipse. Y ya tengo el cono. Si quiero hacer esas tangentes con precisión, como sabemos, si tengo una elipse, una cónica cualquiera, vale, para cualquier cónica, y tengo el vértice, pues hago, por ejemplo, una secante, otra secante, vamos a verla más hacia aquí, corta aquí, en estos cuatro puntos, hago las diagonales, y uno estos dos puntos, y estos dos, corta aquí. Uno esta intersección y esta, en una recta, que es la polar, uno este punto y este, con el vértice, y son en realidad las tangentes desde este punto, V. Bueno, pues esto es lo que haría aquí, tenemos ya la cónica del cono, que tiene por generatrices del contorno las tangentes a la circunferencia, cuya proyección es una elipse en perspectiva. Bueno, y para hallar también las sombras de esta figura, alineamos siempre la proyección del punto de luz con la proyección del punto que queremos calcular. Viene por aquí, y también el vértice con el punto de luz. Y cae aquí. Desde este punto hacemos las tangentes, por este método, una tangente, otra tangente, y en estos dos puntos de tangencia los unimos con el vértice del cono. Aquí ya coincide, parece, con el contorno. Entonces esta es la línea separatriz de luz y sombra. Eso quiere decir que la sombra propia del cono viene a partir de esa separatriz hacia adentro. Y lo mismo aquí. Y luego la sombra propia del objeto. Bueno, tenemos ya la sombra del cono. Propia y arrojada sobre el suelo. Vamos a contrastar. Damos aquí un poco más de oscuridad. Siguiendo las líneas de las generatrices. Podríamos representar también a igual distancia respecto a la vertical. Igual distancia tendríamos el reflejo del cono hacia aquí abajo, hasta ese punto. Eso quiere decir que por aquí vendría más oscuro, y por aquí también. Sería el reflejo del cono. Bueno, eso no quita que luego también la luz no se recortara linealmente en este punto, sino que habría un degradado y lo mismo en el contorno. Pero bueno, geométricamente tenemos ahí la separación. Bueno, tenemos ya el cono y el cubo. Tenemos la posición del punto de vista. Y podríamos hacer, por ejemplo, el reflejo de los elementos. Entonces, si por ejemplo, cogemos aquí otra hoja, podemos hacer un abatimiento. Entonces, directamente, si hago... Vamos a prolongar el cubo. Las dos líneas del cubo. Estas dos aristas paralelas. Al abatir el plano que contiene a esas dos líneas, pues tenemos esto. Y ahora si abatimos la línea a 45 grados, que viene por aquí, sabemos que pasa por V, que es una línea a 45 grados. O sea, forma aquí 45. O sea que el cubo, pues, tendrá por base esta figura. O sea que esta sería la base del cubo en verdadera medida. Bueno, y si de repente esta línea del cubo corta aquí detrás al espejo, pues también podríamos proyectar este punto. O sea, unimos con ese punto de vista abatido y seguimos la línea a 45 grados y vemos que corta aquí. ¿Qué significa? Pues que significa que este es el espejo. Entonces, si prolongo el espejo por aquí, prolongo esta línea, pues tengo aquí la imagen reflejada, es una simetría a igual distancia. Con lo cual, si hago las líneas a 45 grados, de este punto llega el que queda más abajo, y ahora alineo con V, por ahí arriba, ahora alineo esos dos puntos con V, pues así obtengo aquí un punto, que es por donde pasa la horizontal, y luego el otro punto, que es donde pasa la otra horizontal. A partir de aquí coloco un cuadrado que está alineado con esto. Entonces tengo ahí ya la figura reflejada, que te estará alineada y tendrá la misma fuga que esta otra figura. O sea, que en realidad, en el abatimiento aquí abajo, obtuve la simetría de la figura, con lo cual, al hacer las líneas a 45 grados, va hacia allá. Y lo mismo podría hacerlo con la línea de tierra al final para obtener el extremo de la habitación alineo. Está alineado con esto, corta aquí, y lo mismo ahí detrás, alineado con esto. Tengo el reflejo del extremo de la habitación que nos lo definía la línea del plano del cuadro. Entonces tengo el cubo, y ahora esto lo haría por el mismo procedimiento. Esto era una línea a 45 grados, sigue esta dirección, entonces vendrá por aquí. Y entonces la perspectiva de estas líneas, pues lo mismo. Hago la figura, hago su simétrica, y la obtengo aquí arriba, que vemos que está más separada, sabemos que está alineado con esto, y que viene por aquí, por ejemplo. Y el vértice alineado con su fuga, levanto una vertical por el centro de la circunferencia, y tengo ahí el vértice superior del cono. O sea que las dos figuras tendrán su reflexión ahí. Y la reflexión de esta base del tabique, pues vendrá por aquí, hasta aquí, y hasta aquí. Pues esto era esta línea, no esta. Decíamos que este era el punto de luz que proyectó esas dos sombras, y también podríamos calcular por el mismo procedimiento, también con la línea a 45 grados. Esto viene por aquí, pues la simétrica ahí abajo, hago la otra línea a 45 grados, tendremos aquí la reflexión que quedará necesariamente sobre esta línea. Entonces, según eso, podríamos calcular las sombras. O bien hago la perspectiva, por ejemplo, de estas líneas, o bien directamente calculo las sombras a partir de este punto. Entonces, esto se refleja, por ejemplo, este punto tiene su proyección en el suelo sobre esta recta. Alineo este punto con esto, y alineo este punto con el vértice, y tengo allí la sombra, las tangentes, y ya tengo entonces la sombra de la figura. Es mucho más fácil hacerlo aquí directamente que hacerlo en la simetría abajo. Entonces tengo ahí la figura simétrica de esta, con su punto de luz que proyecta sus sombras. Y aquí exactamente igual. Este punto, la base, esto viene por aquí, esto alineado por aquí, por aquí detrás, vertical. Esto en vez de calcular la profundidad, pues calculo la sombra del punto de atrás. Proyecto, y ahí me quedaría debajo de la sombra. O sea, que en realidad estoy calculando la sombra a partir de este punto. Bueno, esa sería la forma, entonces, una forma posible de hacer de hacer sombras y reflexiones sabiendo que tendría la simétrica de esta aquí, de las sombras, pues en vez de calcular por simetría aquí abajo en el abatimiento, pues directamente tengo su punto de luz y calculo desde su punto de luz las sombras. Sería una forma de hacerlo. Hay que decir que aunque la luz está delante del cubo, esta cara como es tangente, pues estaría más oscura que estas dos. Entonces podríamos oscurecerla más que las otras. Esta ya decíamos que tenía más oscuridad, tanto para esta luz como esto. Y arriba menos oscuridad. Y luego en el cono cabe hacer un degradado, aunque la sombra corresponda a ese pequeño detalle detrás. bueno, pues esa sería la forma podríamos diferenciar el espejo también perdiéndolo así con un tono más oscuro para que se entienda mejor lo que estamos haciendo. Entonces tenemos una perspectiva de una habitación con un espejo en el que se reflejan los objetos. Y luego allí donde hay luz pues hay más luz y cada vez menos. Eso quiere decir que aquí iríamos de un oscuro a cada vez un mayor claro hacia este punto. No sé qué tendríamos que ir. Y lo mismo aquí debajo. De más oscuro a cada vez un más claro. Y aquí en el techo igual. De más oscuro un más claro. Bueno, pues esa sería una perspectiva con sombras y reflexiones partiendo de que nos dijeron que era un cubo pudimos entonces obtener el punto de vista simplemente en la diagonal donde interceptará la horizontal por P y a partir de ahí hicimos el cuadrilátero este y pudimos construir la perspectiva con sus reflexiones.